Señor y eso cuesta 5 libras de arroz, unos 1840 pesos colombianos Bueno señores, estoy super contento, estoy super feliz porque me encuentro en el supermercado Éxito en Medellín, Colombia Y voy a demostrar en este video lo barata que es la vida aquí en Colombia Se van a sorprender con los precios que van a encontrar aquí Así que vamos a ver que tal los precios, déjenme en los comentarios si lo ven justo o no lo ven justo Y esto te cuesta una funda de azúcar de aproximadamente 5 libras, 12.210 pesos colombianos Y miren señores, eso cuesta un paquete de galletas aquí en Colombia, 5.490 pesos colombianos Una funda de pan sobado como le decimos en República Dominicana, de 6 panes cuesta 6.240 pesos colombianos Bueno aquí no hay malta india como tal, ni malta morena, tienen esta que es marca Pony Y cada una te vale 1.310 pesos colombianos Esto cuesta un sobro de café de ese tamaño que es bastante grande, 13.240 pesos colombianos Y esto cuesta un galoncito de aceite, 12.480 pesos colombianos Esto cuesta un sobro de salsa de tomate de 6.580 y de otra marca te cuesta 4.340 Miren que chévere eso, si te quieres hacer un regalo a alguien tiene como una canasta básica Y vale 25.490 pesos Y un refresco de 2 litros, 4.800 pesos colombianos Un gator mediano te cuesta 3.190 pesos colombianos Miren miren esta reliquia que acabamos de encontrar Es un jugo de sobre que es super grande en verdad Quizá pues no se nota pero vale 3.960 pesos Y este que es extremadamente grande y tiene muchísimo Ya pueden ver aquí cuesta unos 9.900 pesos colombianos Que esta super super bien Este jugo vale, que creo que si esta en República Dominicana te cuesta 2.190 pesos Un galón de jugo trópico te cuesta 6.590 pesos Y un jugo de cartón te vale 2.990 pesos colombianos Y un jugo marca valet de este tamaño te cuesta unos 1.230 pesos colombianos Y miren esta de creo que de un litro y medio Si, 1.5 litros 4.700 pesos Un dólar y algo, osea para un dólar y algo leve Es increíble de verdad que si, wow Que barata es la vida en Colombia Y un galón de suavitel Te cuesta una aproximada 10.200 pesos Un papel de rollo marca familia De 12 rollos te cuesta 19.800 pesos Miren lo extremadamente barato que es un cartón de huevo Cada boda te vale 523 pesos colombianos Y si son 30 te vale 15.700 pesos el cartón de huevo Miren que barato, demasiado barato 5 libras de papas Que cuesta 5.850 pesos Aquí también encontramos algo interesante De la canata familiar que vale 35.900 Y contiene 21 productos diferentes Es una, osea me parece súper chévere lo de este supermercado Porque no en todos los lugares se encuentran cosas así Que tu puedas ver todo empacado Miren si vienen a Colombia Te van a poner a comer esto que es soulea Y arequipe se llama, arequipe viene siendo como la mermelada Cuesta aquí 18.950 pesos colombianos Si eres de Colombia Deja en los comentarios hoy que te parece Y si eres amante a loblea Señora yo soy amante del platanito maduro En República Dominicana no hay casi mucho Pero encontré uno aquí grande En 6.250 pesos colombianos Tiene platanito maduro y platanito vela Déjame en los comentarios también saber si te gusta El platanito maduro como a mi Y miren también veo aquí que de otra marca Hay de 14.800 pesos Pero eso trae 12 unidades Me imagino que más pequeñas Miren miren esta chocorrica Buenísima Para mi 20 pesos cuesta Pero de verdad que vale la pena O sea demasiado buena Señora si te gustó este video No olvides suscribirte, compartir y darle like Y déjame saber que te parecieron los precios Para mi son de locos O sea demasiado la diferencia Que te pareció a ti los precios Gracias por ver el video